El individuo dice pertenecer a la empresa Uber y que se dedica también a ser instalador de cristales de vehículos. El cual está siendo acusado de pertenecer a una banda de atracadores a bancas de lotería en esta ciudad de Santiago. Yo soy Uber, instalador de cristales de vehículos. Tengo unos 17 años trabajando hasta esta fecha todavía. Juan Matos, quien dice residir en tierra alta en esta ciudad, dijo estar claro que su amigo se dedica a realizar robos a bancas de lotería, pero niega estar involucrado en el mismo. Porque andaba con un compañero que sí lo hace, pero nunca me invitó ni me ilicitó a hacer eso. Matos identifica a su amigo como el lince, quien reside en el sector de los ciruelitos y quien está siendo buscado activamente por la policía. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.